Oh my god! ¡Ah! ¡Ya no trabajan! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Daaaamn! No, no... ¡Esa es la muñeza! Watch... ¿Tara la vuelta? ¡No, no, no, no! ¡Sos hay por los manos! ¡Ahí hay por ahí! Mira... ¿Tara la vuelta? ¡Sí! Vamos a ver... ¿Viste para acá? ¿Pues... ahí? ¿Para acá? Ok. ¿Por qué?